este pasado weekend hicimos algo aquí en la casa que nunca habíamos hecho que vimos lucha libre por primera vez todos sentados en la sala como que estamos aquí haciendo algo familiar que viendo lucha libre viendo a bad bunny haciendo tremendo show que by the way fue historia tenemos varios detalles vamos a estar reaccionando sobre eso no tan solo estábamos viendo eso teníamos en televisión el la pelea de bad bunny y en otra televisión están viendo el juego de los lakers y los varios que by the way eso es otra historia tú sabes que a los amantes del baloncesto pues esa rivalidad está súper intensa y súper brutal by the way hoy van a jugar el cuarto juego la serie ahora mismo está dos juegos de los leyes que los juegos de los guardias a quien tú le va a ninguno a ninguno a ninguno no mentira a los ay dios a los guardias a los guardias a este corre o a lebron james este corre ok y ustedes corillo a quien ustedes le van pasó eso también pasó la pelea de canelo pero nosotros no 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 la vimos déjenme saber la caja de comentarios como ustedes que les parece esa pelea mucha gente la está criticando como que canelo no pudo noquear el pana tatata no sé no la he visto no la esta vez carol g le respondió claramente con tremenda burla al señor a no al doble a tengo todos los detalles vídeos todo lo que pasó incluso hay varios artistas que han tratado de entrevistar como que para hacerle oye mirada que tú piensa esta situación y muchos se han quedado callados mucha gente está criticando a por lo menos a jay balvin por apoyar a anuel en la canción cine entiende a un montón de cosas que vamos a estar hablando en el programa más variado en el programa de pareja me lo único que hay en el mundo por eso es que es muy importante para nosotros que le den like el contenido te suscribas y ya tú sabes lo comparte ahí con los panas y la mami que se suscriba también ok este este episodio ha sido traído a ustedes por la tienda virtual que se dedica a mantenerte limpia libre de níquel plomo y camila en los mejores accesorios por solamente 5 dólares tú estás viendo esto aquí brother city puede ser tuyo no para ti no sea bruto para la mujer tuya para que sea bien bonita para que tú jangues con ella y pueda mira qué belleza me entiendes como tú puedes cambiar estos accesorios en facebook y en instagram busca pura belleza accesorios valladira estés pendiente a los likes estés pendiente a la foto todo lo que ya está posteando y si te interesa algo le comenta o si no le tiras al 10 o si no ahí abajo tienes toda la información incluyendo el número de teléfono para que te comunique a través de whatsapp que ni lo que pasa es que yo no vivo en puerto rico o pues tú y papi hacen envíos por todo eeuu y por todo puerto rico basta ya estar comprando porquería y capea ya pura belleza accesorios valladira el número 939 208 60 22 dile que viene de parte que ni vale en TV papi el descuentini entiende y también le queremos dar las gracias a lucero multi service lucero multi service quiero hacer un negocio pero no sé cómo empezar lucero multi service está aquí para ayudarte como ella te va a ayudar haciendo lo que es el tax id registrando tu nombre haciendo todo tipo de documentos que necesites para tu negocio ella lo va a hacer por ti solamente cuando ella esté head y te llama mira que coge boom coge tus papeles y abre tu negocio y puede generar ingresos de un día así de fácil brother ya tú no tienes que estar estresándote buscando aquí buscando allá quieres cumplir tu meta o quien tiene un sueño que quiere hacer realidad llama a lucero multi service para por lo menos una consulta y le que viene de parte que ni valen TV es una notaria pública te ayuda a hacer tus impuestos puede ayudarte a traducir documentos que quizás tú no entiendas comunícate con ella que ella te traduce ahora aquí en la ciudad de conérico sacar la licencia es un revolú es un es algo un backtrick brutal que pasa que ella te ayuda a lo que saca el appointment sacarle duplicar tu ID duplicar registración se me perdió no sé ella te va a ayudar a hacer todo eso sin tú tener que pasar un día entero en aquella oficina que ustedes saben el backtrick que no es tan solo eso si tú quieres sacar tu licencia de conducir pero si no tienes un auto lucero multi service te propone te presto un carro loco para que tú manejes ay ya estoy ready este cajo es como mío triunfa saca la licencia gracias a todos los servicios que ofrece lucero multi service el número está en pantalla el 475-205-8948 dile que vienes de parte que ni valen TV y haz tu vida más feliz más tranquilo si o no mami más legal ¿cómo estás hoy? bien ¿cómo está ese weekend? no no fíjate hicimos varias cosas vimos lucha libre se nos perdieron los tickets de la feria ajá no eso vamos a dejarlo para allá mismo para el otro este vamos a hablar de lo de Bad Bunny y Anuel que es algo que ¿lo de Bad Bunny y Anuel? lo de Bad Bunny y Anuel que clase que haga Karol G y Anuel AA este Anuel sigue causando tendencia y sigue haciendo lo que es marcadeo a través de lo mismo que hizo Karol G no me vengan con el cuerpo barato con el cuentito ese barato que ya quiere él quiere volverlo pero ya se está viendo como que no sé como que ya está cansando eso la verdad sí porque él lo es quiere puedo pensar que también se estaba diciendo lo mismo de Karol G cuando sacó la canción de Karol no nada que ver escúchate cuando sacó la cuando sacó la canción de Shakira todo el mundo está diciendo oye pero supera ya ta 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 se hizo bien popular tienes que aceptarle eso solo fueron dos canciones ajá este tipo ya lleva todas las canciones que saca son Karol G hasta la etiqueta hasta la etiqueta los conciertos menciona Karol G ahora se está metiendo con el pobrecito de Faith ahora yo pensé que Faith no tenía nada que ver en todo esto pero ahora lo está mencionando tira canciones incluso en una entrevista que hizo con Alofo que dijo a ver esta canción yo se la dediqué a Karol G porque yo pensé en ella no es como que de esto esto es todo ella puede coger la Faith y pejear con Faith esta canción cosas y tal así yo pero no sé ella está cansando eso ajá entonces eh Karol G responde pero ella no respondió respondió ¿cómo respondió Corillo? literalmente de un día para otro luego de de esta canción luego de varios días de de soltar esta canción Karol G hizo algo que ella dijo que nunca iba a ser nunca y fue borrar literalmente todas las fotos que tenía con Anuel AA en su historia esas son cosas que estaban bien lejos pero ella no lo no lo tiró así oh mira borré la foto fue la gente chismosa porque esa foto estaba en el fondo que chismosa si acuérdate que Instagram tiene publicaciones entonces hay una hacen dos vamos a decir que ayer había 1300 publicaciones y hoy hay 1210 y pico y quien es el tú sabes quien es la persona que va a estar pendiente a la publicación a los números de las publicaciones a mí nosotros tú no sabes como nosotros estamos aquí yo no voy a estar pendiente tiene que ponerte las pilas estar pendiente porque esto es contenido ching ¿entiendes? no no tampoco oye borja toda debe ser muy desocupado para hacer eso pues mami ese es el problema tú quieres dedicarte a los medios tiene que estar desocupada todo el tiempo buscando cosas como eso ok borja todas las fotos con Anuel no tan solo eso deja de seguir a DJ Luyan deja de seguir a Mambo Kings que obviamente son las personas que están manejando a Anuel AA claro si no la dejan en paz prácticamente no la están dejando respirar ok ahí volvemos a lo mismo empiezan no las rivalidades entre ella y Anuel o con Face sino empiezan las rivalidades de productores porque ahora los productores de Anuel de Karol G que se me olvidó el nombre el pana también dejó de seguir a DJ Luyan y a Mambo Kings es que ellos no colaboran más DJ Luyan es un monstruo del mercadeo y un monstruo creando palos claro y es una monstrua ella no necesita a nadie más la verdad y tú no necesitas a nadie para subir todo el mundo necesita trabajar en equipo ella no necesita tú estás loca tú eres la única que piensa que uno está en un lugar donde uno quiere estar no todo el mundo siempre quiere colaborar en algún momento DJ Luyan va a firmar a alguien que va a querer colaborar con Karol G y ahí ya eso no va a haberle ese junte gracias a un descuadro Karol G ya no necesita nada de eso ese eres tú pero una persona si va a necesitarle Karol G punto tú no necesitas un artista urbano aquí para entrevistarte pero Karol G estamos hablando de Karol G Karol G no va a necesitar a nadie estamos hablando que todo no yo no estoy hablando de Karol G yo estoy hablando de productores ahora pues se jodió el chamanguito que quiere grabar con Karol G porque no va a pasar se jodió pero eso es un problema de ella quien te está diciendo que esto es problema escucha escucha para que pueda entender hay problemas entre productores yo no dije entre Karol G entre productores porque gracias a estas incomodidades que están habiendo entre Anuel y entre Karol G ahora este obviamente como el equipo de trabajo de Anuel que viene siendo DJ Luyan y Mambo ahora mismo están ahí en el grupo de él de repente ahora el equipo y empiezan a ver como un desbalance entre productores el cual puede afectar a artistas nuevos simples pues si son maduros no afecta nada si son maduros si son inteligentes no porque es que es un negocio ok si alguien te roba dinero como ayer él es bien maduramente te pide perdón y vuelves a colaborar con él pero es que tú siempre pones unos ejemplos bien pero es que viene siendo lo mismo no podemos hablar de madurez no podemos hablar de una compañía alguien que roba dinero pero porque esto tiene que ser madurez tiene que colaborar pues porque la dejaron de seguir porque tú no ves que ese tipo no la deja pues si fuera madurez Karol G no tenía que borrar la foto que es si ella puede borrar lo que quiera ella no dijo oh mira borré la foto fue la gente de Chismosa que se puso a buscarle la foto eso no tiene nada que ver ok si tú estás en el medio tú estás en el género tú eres famosa hace tiempo y nadie se había dado cuenta no hay gente si eso pasó de un día pues lo hubieran no hubiéramos enterado hace tiempo esto está trending todo el mundo está buscando si tú no quieres que te chismose en la vida no te vuelvas famosa no cantes quédate en tu casa trabajando en el supermercado así que esto no puede ser que es chismoso porque ella todo este gorillo está en el ojo del huracán todo lo que ellos hagan lo están mirando está en el ojo ahora por lo que está pasando exacto pero ella pudo haber borrado sus fotos hace tiempo y nadie se había dado cuenta porque no está pasando lo que está pasando ahora no tiene nada esas fotos llevan tiempo ahí y ella dijo que no las va a buscar ¿tienes pruebas? pues claro ¿tú tienes pruebas? no pero tú pero para que tú quieres mis pruebas si las pruebas están ahí tú estás diciendo que eso llevaba ya hace tiempo pues porque si no se hubiera hablado de esto hace tiempo pues porque no estaban así fíjate tú no tienes argumento para lo que estás diciendo este este que ya claro pues tú no tienes argumentos ¿por qué no tengo argumentos? tú estás ahí metiendo la mano al fuego de que esa foto la borraron ahora porque esta gente son así si ella se tiene un peo ella todo el mundo lo va a hablar hoy no va a hablar de los peos de ayer porque ahora está pasando el problema de ellos pero antes no estaba pasando nada esto lleva tiempo ¿cuánto? un mes tú me estás diciendo que antes de la canción de Anuel AA nadie estaba pendiente a las fotos de Karol G tú estás diciendo que la canción la primera la primera canción que le dedicó hace como 3 o 4 semanas atrás la gente no fue a mirar si las fotos de Karol G estaban ahí por eso y si no hablaron escúchate si ella Anuel cantó esta canción la primera canción que le dedicó y las fotos no estaban ahí esta noticia de que las fotos se bujaron se hubiera salido la semana pasada la primera la hacen 4 semanas atrás porque la gente no estaba pendiente están pendientes ahora pues claro si le dedico una canción no una como 10 por eso después le dedica otra hace 2 semanas y tú te crees que la gente no fue a chequear si las fotos estaban ahí claro que fue a chequear la semana pasada mami pues claro porque acabaron de ella el acabó de estar aquí a la Karol G y la gente volvió a hacer lo mismo a chequear qué es lo que estaba pasando y descubrieron algo diferente ok déjala pruebas que pruebas si ahí están tú te crees que esta noticia no hubiera salido hace 4 semanas atrás si hubiera una diferencia entre posts están ahí las pruebas entonces vamos a ver los otros tengo aquí luego de de que él tirara la foto déjame ver dónde está eso déjame la mía qué va habla ahí nada que tú me das risa ¿por qué? pues tú tú metes la mano a fuego por cosas que ni sabes ¿cómo que cosas que ni sé? es que nada dime pero da tu argumento porque tú eres la más que sabe dale yo digo que una foto como que eso no tiene nada que ver ella puede ahorrar la foto cuando le dé la gana ella dijo que ella no va a bojar porque esos son recuerdos de su vida eso era maybe porque estaba enamorada que pues si hacen 3 semanas estaban las fotos ahí hacen 4 semanas ¿seguro? pues claro si no esta noticia va a salir mami ya no somos nosotros yo puedo buscar todas las fotos de mi Instagram nadie dice nada pero de Karol G Becky G Anuel Wisin y Yandel pueden unirse hoy mañana van a salir todas las noticias de todo lo que hicieron separado o me estoy equivocando ajá sí claro porque es que así trabaja el medio tú no sabes cómo trabaja el medio entonces cómo nosotros creamos noticias no no dime tú tú pensar cómo la gente crea noticias aquí siguiendo la gente ya está para Shakira fue a hacer un bizarrarra y no dejaron entrar a bizarrarra porque eso estaba lleno de chismosos ahí con cámara como ellos crean sus noticias parándose ahí como unos bobos al frente que hace Shakira como nosotros creamos noticias estamos pendientes a Karol G ahora mismo yo tengo a Karol G aquí en el Instagram mirando todo para poder hablarlo qué pasa que después que ok vamos a decirle esto Valentina todavía no cree en el argumento porque Anuel decide hace dos días atrás cuando hace un día atrás ayer o el sábado pasado hablar de las fotos que borró Karol G pues porque ahora eso está por todo lado porque se dio de cuenta que las fotos que borró hace dos semanas se dio de cuenta ahora si le está dedicando canciones porque tiene que esperar la cuarta canción para decir Karol G borró mi foto porque eso salió ahora pero le está dedicando canciones tú te crees que las fotos eso quiere decir que las fotos se fueron ahora que no existen o ahora fue que se eliminaron simple y vamos a ver qué fue lo que dijo Anuel AA acerca de eso chequesen esto a ver espera un momento aquí Anuel dice en un concierto creo que esto fue en Texas si no me equivoco dice que Anuel jura que no fue Karol G la que borró la foto sino que fue el novio diciendo obviamente quién fue Faith cómo Anuel sabe que son novio no sé porque tienen química la mentira no porque la verdad no sé la verdad no sé maybe por porque ya se pone la ropa de él cuando bailan siempre están como que bien junticos han habido varias pistas de ropa tirada de él en la cama de ella como por pistas así como es argumento pero yo sigo diciendo y las canciones algunas canciones la letra yo empecé a escuchar Faith mal la letra de Faith dice muchas cosas de Karol G porque ese fue yo sigo diciendo ese fue el marketing de antes yo sigo diciendo que ese es el marketing que funcionó una de las cosas ok te acuerdas y esto la gente ustedes tienen que estar conmigo en esta pero Karol G en parte es bastante puedo decir más del 50% el crecimiento de Karol G y el convertirse en la superestrella que es tiene mucho que ver en el momento que se conectó con Anual y se hacen pareja luego de eso eso tiene que ver pero no tiene que ver porque si no Jalene ahora fuera más o menos Karol G no imposible porque es que cuando él empezó eso es porque tiene talento no porque es que cuando comenzó Anual con Karol G con Jalene la gente no estaba de acuerdo con Jalene porque no podían superar a la relación de Karol G y para la gente todo el mundo él dejó a Karol G por Jalene entonces pues no lo iban a aceptar y nunca lo aceptaron pero después después lo empezaron a aceptar sí pero igual eso no va a ser igual porque la conexión eso Anual no tiene que ver tiene que ver algo pero no todo por eso un poquito más del 50% luego del crecimiento ¿por qué? porque crearon esa conexión Faye se ha convertido en lo que es Faye en un porcentaje bastante alto luego de todo este marcadeo que se está produciendo a través de que Karol G está junto con Faye o Faye está junto con Karol G en directo entre temas bailecito exótico tiene que ver pero es porque gusta porque si cantara una mierda no estaría ahí la verdad si Karol G y Faye todas estas noticias que están pasando no existieran ¿tú crees que Faye estuviera donde está ahora mismo? no, no seas fanática sé real, 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 real si Karol G este nosotros esto nada de esto hubiera pasando ah Faye y Karol G estuvieran juntos ah olvídate de eso no hubiera pasado Faye apareció Karol G sigue siendo la bichota por allá Faye estuviera donde estuviera ahora mismo no por eso mira como funciona el marcadeo esta conexión que se aprendió a través de de Anuel AA y Karol G el crecimiento de ambos yo no estoy diciendo Karol G nada más lo que pasa es que acuérdate que Anuel salió de preso millonario hizo un disco fue mundial tal 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 y de repente le pones encima a una colombiana los dos hicieron canciones bien brutales románticas boom los dos se dispararon entre ambas formas pero en aquel momento Anuel estaba más más trepado en aquel momento y probablemente Karol G iba a treparse también pero no con ese boom tan rápido luego de conectarse se separan vuelve a surgirle este mismo mercadeo pero esta vez con Faye pero lo único que no está viendo que si beso que si abrazo solamente están poniendo pistitas me visto igual nos dedicamos canciones las gafitas un montón de cosas y el mercadeo la llevó a crear no tan solo subir mucho más sino llevarse a Faye y llevarlo al estrellato donde está ahora mismo que pasa que también generó dinero haciendo lo que está de moda ahora mismo tirándole a los ex empezó con Karol G de repente hizo un disco entero y de repente ahora la canción con Shakira las gafitas hicieron dinero mercadeo que dijo DJ Luvian con Mambo King vamos a utilizar el mercadeo y yo sigo diciendo que la bebecita hizo todo el dinero a través de la de estas indirectas a Noel y que se yo que ya sabe que le está generando dinero a Noel AA está haciendo lo mismo lo que pasa es que para mí a Noel juega el mismo juego pero diferente que no a mucha gente por lo menos a mí no es de todo mi agrado yo puedo decir como Karol G hizo no sé vamos a jugar béisbol ¿verdad? yo uso un bate y tú me lanzas la bola yo le tengo que dar a la bola para tratar de hacer una carrera esa que es Karol G la bola a Noel el bate es Karol G pum le dio a Noel y está haciendo la carrera está haciendo dinero más sin embargo a Noel va a hacer lo mismo pero en este caso Karol G es la bola a Noel es el bate y a Noel quiere darle a Karol G después darle con el bate a aquel es como que lo mismo que está haciendo Karol G lo está haciendo Noel pero como con bastantes cosas fuera de lugar bastante cosas como cruzándose en muchas hallas pero ese es el juego que juega Noel todo el tiempo o la madre el diablo rata la muerte él siempre se va a los más extremos ahora mismo le dedico una canción a Karol G el cual nos ha sido del agrado a todo el mundo yo vi que mucha gente lo está criticando por la letra la letra está bastante fuerte y a ver si lo tengo aquí tengo una una foto que me mandaron directamente de Karol G cuando estaba escuchando la canción por primera vez de Anuel y eso ustedes no lo tienen chequesen la la cara que puso Karol G cuando escuchó la canción por primera vez de Anuel ¿qué tú crees de eso mami? por esa foto desde antes ya pero viene y me daña el contenido no me puede seguir la corriente y si Karol G no tiene el pelo rojo no más ah no está cosita está bien pero hubiera disimulado y la gente se lo va a creer baby todo el mundo sabe que esa foto es de antes sí pero no te puedes montar la película y decir ah diablo mira si hasta yo como para disimular y la gente diga mira esto es loco está bien dale vamos a tratar de irlo otra vez no no me va a salir ahí tienen a Karol G que ustedes piensan de la canción de Anuel la canción de Anuel me ha gustado tuviste que Faith ahora lo mencionó en un concierto sí lo mencionó pero mucha gente está diciendo que ese video lo editaron no pues a la voz de él sí obviamente pero que no sé no la escuché muy bien porque tampoco se le entiende muy bien lo que dice dice como que está dolido porque como que porque Karol G no lo quiere algo así algo así pero yo creo que es el lado de él porque se escucha la voz de él ajá pero pues no sé porque él no es de problema tampoco la verdad no pues mira luego de todo ese revolu lo que han querido es saber las opiniones de otra de otros artistas que otros artistas opinan hubo un video que se fue a virar de DJ Lujan como que llamando a J Balvin en cámara así y DJ Lujan diciendo mira este J Balvin voy a hacer un disco el secreto que la gente no sabe y quería saber si cuento contigo para el disco y cuando J Balvin hace así para enseñar quién está al lado al lado de J Balvin estaba Anuel entonces eso ha generado una controversia porque tengo entendido que J Balvin es un amigo bastante cercano de Karol G y está como que en este caso pues apoyando el movimiento que está haciendo Anuel sobre dedicándole canciones esto que sí lo otro pues la gente ve esto como que apoyo a Anuel pues queriendo apoyarlo en canciones whatever porque eso no tiene nada que ver que tiene que ver ellos pueden sacar una canción los dos juntos no tienen que estar prácticamente hablando de Karol G él puede sacar las canciones que quiera así sea amigo de Karol G no muy bien te pregunto J Balvin en un carro con Anuel no hablarán de Karol G de casualidad recuerda que te estoy diciendo que J Balvin es un amigo bastante cercano según tengo entendido de Karol G y Anuel es mister te dedico todas las canciones Karol G además Karol G tiene un círculo cerrado maybe son amigos se conocen pero no que un amigo así demasiado cercano eso es lo que están diciendo y por eso es que lo están criticando por eso eso es lo que tú estás pensando o maybe antes pero ahora no ella siempre ahora está con los mismos con Faith y con Ovi eso es lo que la gente está criticando ella está en otra liga ya ella no está en eso de tú sabes ¿en qué? cantante así de ella está en otra liga yo la he visto con colaboraciones con artistas así ya pero tú estás hablando como si ella no quiere colaborar con ningunos cantantes porquería ella está colaborando con gente nueva fíjate por eso porque el que veo pero tú diciendo que Karol G está así es como que ella no va a grabar con esta gente ya pues tú no puedes decirle eso te van a caerle encima a esta gente no pues normal que caiga no y yo no sé si tuviste otra indirecta que subió Anuel I mean Faith y Karol G ¿cuál? eso fue creo que ayer yo no estuviste la historia de Karol G que subió un un vaso así solo era como la mano de ella y un vaso ajá y no no sé qué decía pero subió un vaso así y después al otro día Faith lo grabaron así de lejos y estaba tomando con el mismo vaso con el mismo vaso pues que son esos vasos son de un restaurante nada más son como que estaban juntos y se jugaron los vasos del restaurante no 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 eso los venden no I'm sorry no son de un restaurante los venden los venden son de esos vasos que son así larguitos y que dicen Tuesday deja ver si los tengo aquí pero dejate enseño otra indirecta que ustedes no sabían pero que sé que estaban juntos chécate esto chécate esto están acercados yo quiero que se escuche en el mundo pero lo único que necesito es que lo escuche es una sola persona una sola persona que se lo escuche solo una persona yo creo que esto lo escuche en todo el mundo pero quiero que esto lo escuche una persona en específico vamos a ver el que dice eran los colores eran los colores cambiándolo de verde a ho ahí está siguen la indirecta eso la gente lo interpretó como que miren el emoji de Giza color verde flow burloso podemos especular se está burlando de fake whatever entonces eso pues la gente hasta o tú sabes los chismosos los que Valentina llama chismosos queriendo buscar este de estos chequesen este chequesen este miren este ese cartel ese cartel está bien bonito que tú crees que dice el cartel como que este mejor con él con Anuel vamos a ver que dice checate checate y ahí está el tipo anda pidiendo a gritos a Karol G que pues a mí necesitó que vuelvas a mi lado literalmente vamos a ver antes de irme para la otra noticia voy a ver si Karol G ha puesto algo ahora mismo todo está grabando hoy mismo hoy lunes a las 6 estoy buscando estoy buscando el maldito vaso vaso ese vaso ya vamos a ver estamos aquí cuando ya posteo eso hace pues como dos días ayer yo le digo a Valentina que tome los verdaderos crinches y nunca los toma no es que no me imaginé porque mira no me imaginé porque ya subió solo una foto de un vaso así y yo para que voy a tomar una foto de un vaso porque todo tiene que ver con esta gente pues chequeate te lo va a mandar por por donde te lo mando en el inconforme ahora mismo ajá yo no me imaginé que fueran a hacer una noticia por el maldito vaso es que estos son mis telins directos si es el marcador que estamos utilizando no no porque fue bien como que oh shit estaban juntos ahí está mira en estos momentos la canción de mejor que yo está número uno en trending y cantar mierda que hablo mejor que yo ir a la de ahí estoy en el instagram en el history de anuel mirando a ver que es la que ahí está el show increíble aquí está tu nueva bebecita mira diablo aquí está dando referencia a su tour ya te oh no no se puede mandar by any way estaban juntos eso es lo que importa la verdad ajá ya que estamos viendo está papi anuel podemos podemos decir algo bueno de anuel es que se está viendo una persona totalmente eh diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver eh a ver de anuel me entiendes está relegando de las del pelo de carol g estoy mirando sin carol g mira sin carol g no hace números mira de esto oíste ah sin carol g no hace números no es nadie entonces que estamos hablando entonces de carol g con todas las indirectas que ha hecho el disco pero es que solo fueron dos canciones no yo sigo diciendo pañitos gucci es bien indirecta y un sinnúmero de canciones en el disco son súper indirectas para anuel no tan solo yo la fanática de carol g lo dijo ok pero fue algo como que ella vivió estaba en depresión fue algo que ella vivió pero este pendejo y vivió con quien con anuel y si está cantando la historia de anuel está generando números y se fue con otra la preñó un montón de tipas y ahora viene a hacer este show pues porque lo mismo que hizo carol g le generó números llorar tú sabes sufrir y enseñarle al público fue bastante genial pero siendo realista esa la ayudó a generar números entonces que va a hacer anuel hacerlo lo único que lo está haciendo la manera de anuel después de tanta mierda que habló si eso es lo que genera números tú lo estás viendo de manera que ay anuel ahora quiere volver con carol g yo lo veo la manera que anuel no quiere ayer no quiere volver está haciendo lo mismo que hizo carol g generando números la bichote hizo números real hasta la muerte va a hacer números ¿cómo? haciendo lo mismo dedicándome canciones pero él la dedica de su manera mírate esto que tú ves dejaron en este post que estás viendo ahí ah mala mía no sé nada ¿qué dice aquí? oh será que diablo anda pero va que no lo que no no estaba buscando un post aquí pero no lo veo ¿cuál? oh este mismo yo creo ajá este post lo poste hace 22 horas esto lo vi esta mañana mira lo que dice aquí vi que algunas de mis bebecitas preguntándome por qué dediqué una canción porque no dediqué una canción más romántica pero mi reina yo he dedicado canciones románticas una y otra vez recuerden no llores mujer los hombres no lloran dicen que te vas culpable secreto más rica que ayer ay dios que ridículo escucha escucha no se olviden que me rompen el corazón la amo y ya este es este es el último post que hablo sobre el tema la amo y hay un corazón verde y un corazón de esto entonces será que esta va a ser la última vez que va a hablar sobre este de esto uy ojalá porque ya está viendo bien ridículo la verdad la gente lo que le gusta lo ridículo son es lo que es ridículo si tú entiendes ay que ridículo si él está hablando de unas canciones que hizo con Karol G cuando se conocieron no sea ridículo si él se fue con otra y preñó a todo pero pero tú lo estás viendo como ese post no fue para Karol G ay pues si esas son las canciones de Karol G what are you talking about él le está respondiendo a la fanaticada diciendo oye pero porque no dedicaste a una canción romántica y él mencionó las canciones románticas que ha cantado Karol G él no dijo mira dice que te vas con Karol G pero que él no está diciendo que esas canciones tú sabes cuando le está diciendo que porque él no hizo una canción más romántica no le están diciendo por qué no le dedicaste una canción más romántica a Karol G no él dijo por qué no le dedico una canción más romántica él dice ya yo he hecho canciones románticas miren esta miren la otra miren la otra miren la otra la hizo con Karol G con Jailin con quien él está mencionando los temas románticos que ha hecho todo lo que él puede escribir también es para Karol G lo mismo con Karol G ok no eso no es para Karol G ok y lo otro antes de irnos para el otro tema los artistas ya vimos lo de J Balvin eh vieron a Ladio en la calle ah ah si eh este vimos a Ladio eh en un show y le preguntaron acerca de Karol G mhm cuál es esa cara ahora qué cara no sé qué te pasa nada ah pues vamos a ver lo que le dijo Ladio ahí chequense en esto en sus presentaciones le tira Karol G sabemos que eres amiga de Karol G tú qué piensas de eso que le tira a Fe esa pregunta sí que nunca la contesto y jamás la voy a contestar no pregunten cosas así ya ok ibas bien ibas bien ibas bien ibas bien hasta ahí ibas bien le preguntaron sobre la polémica esta de Anuel y Karol G entonces se están tratando de meter pero meterse en esos bien complicados por lo que yo te estoy diciendo persona que comente y apoya a Anuel va a cortar relación con Karol G o viceversa persona que apoya a Karol G va a cortar relación por Anuel simple porque el negocio ah tú estás apoyando a Anuel pues no va a agraer conmigo porque si no sería hipocresía porque ellos no saben si Faith está con Karol G ellos no pueden decir oh ok qué tan lindo se va a ver Ladio Carrión ah no a mí me ha gustado la canción de Anuel la ha hecho esta cabrona para mí normal que él ha hecho colaboraciones con Karol G creo que fueron ya dos temas un tema ya ya y con Anuel también sacó una por eso por eso es que él no puede comentar ni se encuentra de ninguno de los dos porque ha colaborado con los dos y eso no es problema de él tampoco ya ok next ¿por qué next? ¿qué tiene más ahí? ya me cansé de Anuel pues ¿tú no tienes noticias ahí? no ah pues tiene que atenderte a las noticias que yo tenga aquí porque yo tengo las noticias este la lucha libre ¿cómo viste la lucha libre por primera vez? yo ya la había visto yo no sé por qué tú viste la primera vez porque tú nada más la viste en el hospital ¿no fue? por eso pero ya la vi tuviste como una pelea de dos muchachas nada más en el hospital ok pero me gusta creo que es uno de mis es un deporte ¿no? claro ok uno de mis deportes favoritos fíjate ya estuvo brutal este a Baboni sigue haciendo historia lo he dicho una y lo he dicho más de mil veces cuando yo te cuando yo te dije que Baboni iba a pelear con Damon Priest que es un luchador profesional de la WWE ¿quién tú veías ganando? pues obvio al Damon Priest esa era la especulación es mía y cuando empezó yo vi como cuando empezó la pelea yo vi a Baboni como tan indefenso como tan chiquitico como que le dio un puño y le estaba como caminando así y yo dije ah diablo aquí fue el final de Baboni yo dije tiene que ganar Damon Priest porque como él es porque eso pues se nota eso no es comprado ¿cómo se nota? explícame bien actuado como que no sé los golpes eh todo no sé bien actuado la verdad déjame mostrarte algo o yo no sé si ese deporte sea así me gusta pero yo digo que algunas cosas se ven como bien actuadas y a noticias de último momento noticias déjame largo espérate espérate japito chequesen esto estoy metido en el en el en el en el instagram de Baboni y hay cero post eso lleva así mi amor ay dios mío es que tú eso lleva así hace tiempo él no sigue a nadie y él tiene cero post viste no pues claro porque no porque yo vi esta noticia a ver si la busco aquí espérate ay dios mío espérate tú no sabes ni lo que los cantantes tienen pues si no tengo alguien que me ayude tú me ayude a buscar post pues yo tengo que decir cuántos post tiene un cantante no no es que yo vi una noticia aquí nunca ha tenido post si yo vi una noticia esta mañana que la guardé pero no sé dónde él posteó la espalda del tojo día después de la pelea quizás fue una historia o algo no no lo encuentro nada anyway este hice historia la WWE informó que el evento en Puerto Rico se convirtió en el backlash más taquillero en la historia de la compañía con aumentos de un 28% en comparación con el récord establecido en el 2022 o sea este mismo show en el 2022 pues este año se hizo muchísimo más pues que obvio porque mire por ejemplo yo yo no vi lucha libre sabes pero yo nunca me iba a sentar a ver una lucha libre si Bad Bunny no estuviera ahí cuántas mujeres no hicieron lo mismo nada más por ver a Bad Bunny también marcó el backlash más seguido en redes sociales de todos los tiempos con más de 40 millones de visitas la lucha de Bad Bunny y Damon Priest y rompió el récord de ingresos por mercadería y patrocinio la lucha de Bad Bunny y Damon Priest la estaban viendo en streaming alrededor de 40 millones de personas pues claro si era Bad Bunny sin contar yo siempre pongo un poquito más porque vamos a decir que yo compro la pelea o yo la estoy viendo pero conmigo hay como 5 personas al lado en este caso estabas tú con los nenes de repente en otra casa hay un show están haciendo barbecue ¿entiendes? por todo eso es un show como todo pero no podemos decir esto es bien actuado porque en cualquier momento tú sabes que han habido luchadores que por un mal paso se han quedado ahí que ya ahí se quedaron entonces si aquí está tu vida en riesgo o tu cuerpo o tienes riesgo de un una lesión no podemos decir que está completamente actuado el show estuvo demasiado brutal como yo te estoy explicando Bad Bunny un jeguetonero trapero lo que sea cogió a Damon Priest como dos veces se tiró de la tercera cuerda lo tiraron contra una mesa ¡pum! y tuvo que levantarse y seguir luchando la lucha libre eso no se lo quita nadie entonces para eso necesitamos como un preparamiento bien especial entonces podemos decir el show está brutal es un show que no es 100% real porque tú te imaginas esta gente dándose puños de verdad Damon Priest mataría a Bad Bunny que bendito ya lo mataría sí este no tan solo el show de Bad Bunny sino lo más que a mí me gustó del evento es ver a luchadores puertorriqueños siendo parte del show vimos a Carlitos vimos a un yo que tuve a estos panas juntos que no no pertenecen ahora mismo a la WWE en la WWE en Puerto Rico representando a Puerto Rico con las banderitas eso el show estuvo brutal si a mí me gustó yo dije Bad Bunny si gana va a ganar que lo van a ayudar a jugarle la pelea pero la verdad gano por suerte porque si ese tipo no se hubiera dado con la con la pierna en la Bad Bunny estuviera en el piso porque no fue suerte fue brutalidad de espana de Damon Priest eso fue suerte pues sí pues fue la suerte que le dijo a Damon Priest date ahí que la suerte te va a joder el pie no la pelea estuvo dura pero ganó por eso no porque le dio y le dio no le hizo tú sabes por qué le ganó porque le hizo la Bonnie Destroyer te acuerdas se jodió el pie por eso por eso ganó él ganó por el pie que tú crees de la Bonnie Destroyer un chamaquito así le hizo la Bonnie Destroyer un pan así de grande ese tipo es bien pesado ese tipo es bien pesado tiene buen estado físico Bad Bunny un duro pero que ganó por suerte la verdad es la verdad yo dije que yo dije Bad Bunny tiene que perder aquí porque la credibilidad de la WWE y de un luchador profesional está bien en juego como que ahora de ahora en adelante Damon Priest perdió con un japero siendo un peleador profesional pero qué pasa cuánto le pagarían también los chavos te voy a explicar Bad Bunny quiso dejar algo aquí bien claro y es que Bad Bunny va a ser un personaje grande en la WWE te lo estoy diciendo hoy él no se va a ir de la WWE vamos a seguir disfrutando de Bad Bunny en la WWE va a seguir luchando y va a haber un montón de cosas a través de esto porque para la compañía darle esta pelea a Bad Bunny y no dársela a un peleador profesional es obvio es por número Bad Bunny le va a dar más número no pero y si Bad Bunny quería hacer esta lucha y seguir con sus conciertos él no puede ganar esa pelea porque le gusta porque a él le gusta hacer eso también mi amor pero si a mí me gusta esto esto no es como que ah está bien lo peleamos cuando tú quieras la WWE es como reggaetón es como un business si Bad Bunny no va a estar aquí permanentemente yo no puedo dejar que tú ganes porque mi peleador va a estar aquí permanentemente y me va a hacer más número cuando tú te vayas Damon Priest es el más duro porque le ganó a Bad Bunny al Bad Bunny ganar Bad Bunny se queda en la WWE y vamos a ver a Bad Bunny en un montón de eventos brutales eso está bueno que se quite la música y se ponga lucha libre porque no sé Pablo es algo diferente así se va a llamar el podcast de hoy Valentina quiere que Bad Bunny se retire de la música no yo no quiero mira esto ah sí no este y de la NBA no tengo mucho que decir voy a ver el juego de hoy ya la NBA pasó de moda para mí estás loca yo no sé yo antes veía como la NBA como que el deporte el deporte pero ya yo no sé como que yo pienso que la NBA pasó de moda madre esta no sabe este se está enfrentando Lebron a Corey algo que la gente estaba esperando hace un montón de tiempo recordemos que Lebron está casi en la última está buscando su último campeonato se la están poniendo difícil a los Golden State que visité el juego que pasó el día de la pelea porque no lo vi muy bien le cantaron como tres técnicas en el segundo cuadro a los Warriors lo hubo un Jebolu ahí bien jaro comentaron que los árbitros tenían la pelea a comprar eso es lo que ellos estaban diciendo la pelea el juego el juego comprado y como que es que estaban cantando unas cosas como que parece que Steve Curry dijo algo y le cantaron un técnico vete para la pinga es que es obvio ellos saben que ellos no pueden hablar en una parte para que hablan Stumpana se cayó y en el momento que se está cayendo hizo así y como que se tropezó con el pie de Anthony Davey Anthony Davey se cantó técnico al favor también pero se ve en el video los que hablan estaban diciendo como que esto no se ve como que fue así haciendo así y como que para protegerse no se es un deporte bien llorón y entonces hacen cosas que saben que no pueden hacer porque la gente es bien llorona eso sí saben para que lo hacen vamos a ver el juego de hoy el juego de hoy están los Lakers la temporada está ahora mismo dos juegos los Lakers un juego los Warriors que gane cuatro pues gana así que Warriors tiene que ganar hoy o si no probablemente los tenemos que ver el año que viene sí porque se pondría tres a uno y los Warriors y los Lakers deberían ganar un juego solamente y los Warriors tendrían que ganar tres cojeras tú sabes que es lo que pasa hay mi opinión ok ok no creo que pasaba de moda sino que ver los mismos jugadores cansa todos los años lo mismo todos los años lo mismo eso cansa eso cansa yo ya estoy cansada de eso pues Steve Curry no es el mismo jugador de hace tres años atrás claro que sí es la misma persona yo te estoy diciendo el físico el físico es la misma pero es que tú no vas a ir a ver los jugadores tú vas a ver el juego lo que son capaces de dar cada jugador yo mi opinión Valentina opinión pues los fanáticos lo siguen viendo te voy a explicar rapidito los Warriors hace tres años atrás cambiaron la NBA un cuento un cuento corto pues si ya me interrumpe pero porque y por qué me interrumpe y si la gente quiere escucharlo todo ay ok ya la gente quiere escuchar todo ese cuento este cuando hacen tres o cuatro años atrás los Warriors cambiaron todo la NBA con los tiros de tres y los Warriors eran imparables por eso mismo porque la manera que ellos tiraban de tres la manera de jugar ningún equipo en la NBA estaba como diseñado para jugar de esa manera más que ellos y es por eso que de un momento a otro los invencibles de repente viene Kevin Durant lo hace peor el equipo y tú sabes se volvieron un equipo nuevo como algo nuevo la NBA se tuvo que adaptar a esto y ahora estamos viendo a los Warriors luchando no es que no puedan es que la NBA se ajustó a su juego y ahora no es como que ah diablo nadie puede defender a Steve Curry ahora hay muchos equipos que pueden defender a Steve Curry ah Steve Curry las mete todas de todos lados ahora hay un montón de equipos que tiran del mismo lado de Steve Curry y las mete eso es lo que ha cambiado entonces pues en este año los Warriors han sido como el equipo de que ah esos Warriors no van a llegar a ningún lado y estaba todo el mundo como que pendiente a ver que va a pasar con los Warriors el año pasado pasó lo mismo ah los Warriors no van para ningún lado y entraron jaspando a la playoff y ganaron el campeonato entonces pues eso es lo que estamos mirando ahora pero ahora es más difícil porque tenemos un LeBron James tenemos un montón de gente mi equipo va a todos los los Kevin Durant los Phoenix a mi me da risa porque cada año un equipo diferente por culpa de Kevin Durant corillo este parece que como que cualquiera que lo escuche diría diablo usted no es fiel a nada no ok es que Kevin Durant incluso cuando yo estaba en embarazo le compramos la ropa al bebé de los Brooklyn ahora ya los Brooklyn Valente ya se fue corillo síganos en todas las redes sociales como Kenny Valente en Facebook Instagram TikTok o en mi Instagram personal Kenny al inconforme suscríbes sendalele like si les gustó este contenido hablamos de todo y compártelo suscríbete corillo suscríbete ahí abajo suscríbete y comenten mucho cuáles son tus redes sociales en Instagram rayita abajo Valente B Facebook Valentina Lopera y en todo lado Kenny Valente B y como siempre nos despedimos recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos ahhh 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 Gracias.